Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió y los reprendió. Luego se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús Señor, deseo seguirte, a dondequiera que vayas. Jesús le contestó Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. Jesús le dijo a otro Sígueme Pero él respondió Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo Señor, yo quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó El que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás No sirve para el reino de Dios. No sirve para el reino de Dios.